Hola, mamá mía, a ver qué sabe de él. La guerra es de tu mamá. ¡Entrojado! Eh, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Ahí, cojan ahí, baje maricones. Déjalo, espina, déjalo, déjalo. Déjalo, loco, déjalo tranquilo, espina, déjalo tranquilo. Loco de diablo. Déjalo tranquilo, ahí está tranquilo, aquí. ¡Felicidad! ¡Como está tu mamá! ¡Como está amigos! !! Gracias.